5 años, el mayor paso en la campaña de vacunación se ha dado hoy en campos góticos. Es la primera vez que se cita a los nacidos en 5 años diferentes entre el 73 y el 77. La Junta quiere aprovechar antes de que en julio previsiblemente se reduzca el número de dosis. Aprovecharemos también para recordarles qué es lo que tienen que hacer si alguna de las dosis les coinciden con las vacaciones. Si es la primera dosis y se la ha pasado, lo lógico es que acudan a su centro de salud y que le demos una cita personalizada. La segunda dosis no se la pudiera poner. Tiene dos métodos de acción. Una es acudir a su médico o enfermera y solicitar cita en el punto de vacunación del PACI y se le da una cita personalizada o acudir a la campaña de vacunación del grupo siguiente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El histórico socialista José Bono ha estado esta tarde aquí en Valencia. Les vamos a acercar los mensajes que ha lanzado en la escuela socialista donde ha participado. También les vamos a hablar de la realidad de la unidad de críticos del Caupa, una situación casi insostenible. Y lo es porque pese a que el número de enfermos es menor, también lo son los refuerzos de plantilla. Un personal cada vez más cansado. Valencia sigue liderando los rankings de ocupación por COVID. Porcentajes que son reales, pero que en realidad son incluso peores. Las explicaciones nos las da hoy el jefe de la UCI del hospital Río Carrión. Y les contaremos también la historia de Gustavo. Vive en Valencia tras verse obligado a salir de su país, Colombia. Allí su hermano fue asesinado por defender los derechos humanos. Desde aquí este refugiado denuncia la situación que viven los colombianos y sigue siendo activista, pro derechos. Más de un centenar de actividades conforman ganas de cultura a la iniciativa que acerca música, teatro o danza a la provincia del 2 al 27 de agosto y que tendrá como escenario lugares turísticos destacados como el Camino de Santiago, el Canal de Castilla o la Olmeda durante todos los meses de julio y agosto. Y en el tiempo para el deporte hablamos de fútbol, hablamos del Palencia Cristo Atlético. Porque por un lado ya conocen el formato de competición y por otro anunciaron la renovación de Abel Pascual, con el que hemos charlado esta mañana nos cuenta sus impresiones de cara a la próxima temporada. Los castellanos y leoneses han valorado la gestión de la pandemia en una encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Y sus opiniones, como van a ver, discrepan y difieren si las preguntan por la acción de la Junta o del Gobierno de España. Para el 59% de los encuestados, el Gobierno autonómico ha desempeñado una gestión buena o muy buena de esta crisis sanitaria. Una amplia mayoría para el 20% ha sido mala o muy mala. Son los votantes del Partido Popular los más satisfechos con la acción de la Junta en la pandemia. Un 73% de sus electores la califican como buena o muy buena, pero casi el 60% de los votantes del PSOE comparten esta opinión unas décimas por encima de los de Ciudadanos. Si se pregunta por la gestión del Gobierno de España, los resultados se dan la vuelta. Los encuestados son mayoritariamente críticos con el Gobierno de Sánchez. Más de la mitad, el 51,8%, la califica de mala o muy mala. El 29% cree que ha sido buena o muy buena. Un 15% no lo tiene claro. Esta encuesta se ha confeccionado a través de 1.200 entrevistas telefónicas realizadas entre el 11 y el 15 de junio. Y esa encuesta incluye también preguntas sobre la gestión del curso escolar competencial de la Junta a punto de terminar y marcado por los protocolos y las medidas sanitarias. Según el estudio realizado por Sigma 2, la mayoría de los castellanos y leoneses respalda la gestión del curso escolar durante la pandemia que ha realizado la Junta. Para más del 62% de los encuestados se ha gestionado bien o muy bien, frente al 13,6% que piensa que las cosas se han hecho mal o muy mal. En este sondeo, quienes ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, han valorado la organización y la atención recibida. De media, su nota llega al 8,6%. Las más generosas, las personas de 65 años o más que le otorgan un 9 a este proceso, frente al 7 que le dan los más jóvenes, de 18 a 29 años. Además, casi 8 de cada 10 encuestados valora bien o muy bien la velocidad de vacunación que está llevando a cabo la Junta. Sobre los retrasos en el suministro de vacunas, un 36,5% cree que las principales responsables son las empresas farmacéuticas, mientras que el 29,7% se lo achaca al Gobierno de España y menos del 4,5% cree que es culpa del Gobierno regional. Y una cuestión más relacionada con la vacunación. El 39% de los castellanos y leoneses encuestados cree que pese a la vacuna aún hay riesgo de sufrir una nueva ola de la pandemia, similar a las ya vividas, algo que, sin embargo, descarta el 51,5%. Todos estos datos forman parte del estudio que ha realizado Sigma 2 para Castilla y León Televisión del 11 al 15 de junio. Suben las dosis que llegan a la provincia. En esta ocasión, hasta las 14.130, Pfizer incrementa en una bandeja sus envíos, por lo que llegan 10.530 vacunas de esa fórmula. De Moderna llegan 300 más de las habituales, 1.400, 1.700 son de AstraZeneca y 500 más de la fórmula de Janssen. Hoy vacunación masiva en campos góticos, gracias a esa importante remesa, la más grande hasta la fecha. Hoy se han inmunizado en Palencia los nacidos en cinco años diferentes, todos ellos en la cuarentena. Es el primer día que hay cinco años citados. Cinco años hoy, sí. Tres por la mañana, dos por la tarde y a ver si seguimos avanzando a este ritmo. Esperamos años con mucha gente. Esto supone un gran avance en la campaña de vacunación. Ahora esperan que durante el mes de julio no se reduzca el número de dosis y se pueda continuar con este buen ritmo. Nos han anunciado que en julio posiblemente haya una pequeña reducción y tenemos que ser cautelosos para garantizar segundas dosis. Los que ya la han recibido hoy, contentos. Sí, que ya llegan las vacaciones y hay ganas de moverse un poquitín, aunque sea. Bien, bien, no me he enterado, ¿eh? O sea, recomiendo a todo el mundo que se la ponga, a ver si acabamos con todo esto ya de una vez. Se ha hecho esperar y ya con muchas ganas y, bien, la verdad que contento. Y más teniendo en cuenta que desde este fin de semana ya no será obligatoria la mascarilla en la calle. Por lo menos ya dices, ya a mí me tocó, ya llevo un pasito más y, bueno, que poco a poco se normalice todo. Pero todavía no estamos inmunizados del todo. Muchos siguen teniendo dudas de qué hacer si la vacunación te pilla de vacaciones. Es muy sencillo, sobre todo, si te toca la segunda dosis y estás fuera de Valencia. Tiene dos métodos de acción. Una es acudir a su médico o enfermera y solicitar cita en el punto de vacunación del PACI y se le da una cita personalizada o acudir a la campaña de vacunación del grupo siguiente. En caso de que sea la primera dosis la que te pilla fuera, ¿qué es lo que debemos hacer? Si es la primera dosis y se la ha pasado, lo lógico es que acudan a su centro de salud y que le demos una cita personalizada. Se van a dar todas las facilidades porque lo importante es que nadie se quede sin vacunar. Vamos como cada día con los datos que nos deja la pandemia en la provincia. La tendencia a la baja se mantiene estable. En las últimas horas se han registrado tres nuevos casos, alcanzando ya los más de 19.300. Pero tras 15 días sin registrarse decesos, hoy se rompe esa buena racha y hay que lamentar un fallecido en los hospitales por COVID-19. En estos momentos hay seis brotes activos con 22 casos asociados. Y en cuanto a los indicadores de riesgo, la incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes sigue por debajo de los 100, está en 51 casos a 7 días. En la nueva normalidad, a 21 casos, desciende el porcentaje de trazabilidad al 57%. La positividad de las pruebas se encuentra en torno al 4%. El porcentaje de pacientes COVID hospitalizados en planta es de 5, un 1,22%. En la UCI se mantiene al 40%. Hay ocho ingresados en la unidad de críticos. Bueno, los porcentajes de ocupación COVID en la UCI de Valencia son los más altos de la comunidad, pero la realidad puertas adentro del hospital es incluso mucho más preocupante de lo que revelan esas estadísticas. Que haya un 40 o un 50% de ocupación con ocho o nueve pacientes críticos supone que ocho o nueve de las diez camas habilitadas para COVID están ocupadas. Por lo tanto, si hay nuevos enfermos, habría que derivarlos a otras provincias. La tensión entre los trabajadores por el exceso de trabajo no deja de crecer. Las ocupaciones en la UCI siguen siendo demasiado elevadas y los porcentajes, aunque reales, pueden dar lugar a equívocos. Es verdad que la ocupación de pacientes COVID oscila entre el 40 y el 50% con nueve o diez pacientes. Pero también es verdad que en estos momentos solo hay habilitadas para hacer frente a la pandemia diez camas y hay que cubrir también otras necesidades. En la unidad de críticos de Valencia hay plantilla para atender a 14 enfermos. Si tenemos 14 camas estructurales con personal para 14 camas, tanto de médicos como de enfermería, y tenemos 14 enfermos, la ocupación es del 100%, de enfermos totales. Estos datos revelan que a día de hoy la capacidad para atender a más pacientes COVID es aquí mínima. Esto es importante saberlo porque si por desgracia tenemos dos o tres ingresos en los próximos días, pues vamos a tener que trasladar enfermos a otros hospitales. La unidad de críticos no ha tenido respiro y el personal sin refuerzo cada vez está más agotado. Agotado después de un año y medio trabajando al 200% y que los refuerzos que hubo que poner, lógicamente con la demanda tan importante que tuvimos meses atrás, ahora mismo esos esfuerzos se están focalizando en otras necesidades que hay que cubrir, sanitarias como la lista de espera quirúrgica. Desde el hospital siguen pidiendo responsabilidad y sentido común ante la inminente retirada de las mascarillas en espacios abiertos. Con reticencia, con cierto miedo y confiando en que sean los expertos los que sepan lo que hay que hacer a buen seguro. También es cierto que en otros hospitales, en otros países han tenido que dar marcha atrás porque hay una variante circulando por ahí que va cogiendo fuerza, que es más agresiva. Con respecto a la variante Delta, tensa calma. El José Bono, el histórico socialista, ha estado esta tarde en el edificio Promecal. Aquí ha concedido una entrevista a la 8 Palencia que también podrán leer mañana en Diario Palentino y verla a través de la 8 mañana. También ha firmado la adhesión a la petición iniciada por la Fundación Hombres Nuevos para que se le conceda el Nobel de la Paz al obispo emérito de Palencia, a Nicolás Castellano. Ahí le ven firmando a José Bono. Bueno, tras su paso por la 8 Palencia, José Bono ha participado en la Escuela Socialista donde ha tratado también temas de actualidad. Lola Rebolleda, cuéntanos. Ha evitado dar su apoyo explícito al indulto, ha asegurado que él a nivel personal es totalmente contrario a su libertad, pero a nivel político dice José Bono que entiende perfectamente la maniobra del ejecutivo de Pedro Sánchez que asegura que todo lo que sea llevar la sintonía y la convivencia a Cataluña contará con el respaldo de este líder histórico socialista que ha presentado esta tarde aquí en Palencia su última publicación. Yo estoy en contra del independentismo, pero lo que no puedo evitar es conocer los datos y saber que los independentistas tienen muchos votos. ¿Qué es lo que me gustaría? Que este proceso que hoy inicia el presidente Sánchez le salga bien. Nos salga bien. Y que dentro de unos años tengamos menos independentistas que ahora. Desde enero de 2020 a mayo de 2021 Cruz Roja Palencia ha atendido a 96 refugiados, 63 eran adultos y 33 eran menores de edad. Han pasado de al menos 15 nacionalidades todos esos refugiados. La mayor parte de Venezuela, El Salvador y Colombia. Bueno, precisamente desde Colombia llegó hace apenas cuatro años Gustavo. Su hermano fue asesinado por defender los derechos humanos en su país. Él siguió sus pasos, pero le tendieron una trampa para obligarle a abandonar su tierra. Hoy vive aquí en Palencia y desde aquí quiere ayudar a su país, denunciar lo que ocurre en Colombia y seguir luchando por la defensa de los derechos humanos. Gustavo es colombiano, tuvo que huir de su país después de años de terror y persecución. Me dijo, si no te vas del país, te van a encarcelar o te van a asesinar. No permitió que yo siguiera en mi país exigiendo justicia porque yo en realidad nunca quise salir. Asesinaron a su hermano por luchar por los derechos humanos. Después de seis años de impunidad por el asesinato de mi hermano, creo que esto nos ha abierto más los ojos. Hay que seguir adelante, hay que seguir luchando porque el silencio no es una opción. Hemos perdido tanto que ya perdimos el miedo. Él siguió sus pasos y el propio gobierno le tendió una trampa. Me hacen un montaje judicial con un coche cargado de droga. Este supuesto delito, la pena mínima son de diez años. Ahora tiene que ver lo que ocurre en Colombia a miles de kilómetros con la impotencia de verlo desde la distancia. Democracia no hay. Hay una dictadura, una narcodictadura. Desde el 28 de abril de este año estamos en una huelga general en Colombia. Han habido desapariciones, asesinatos, mujeres violadas en estaciones de policía. Más de 500 personas desaparecidas. Un calvario que le ha servido para hacerse más fuerte. Quiere seguir ayudando y lo hará desde aquí, desde Palencia. Yo vengo haciendo desde 2017 charlas en institutos, universidades, colegios de abogados, asociaciones. Creo que desde el activismo podemos lograr denunciar las irregularidades que pasan. Confiando en poder volver algún día a su país. Yo estoy aquí, mi cuerpo está aquí, pero mi alma y mi corazón están allí. Un sueño que de momento parece lejano. La Diputación sigue desgranando la programación que va a poner en marcha este verano. En esta ocasión ha puesto el foco en la cultura, que engloba nueve programas que se tendrán como escenarios algunos de los atractivos turísticos más importantes de la provincia. Ganas de Cultura comienza el 2 de julio. Es la programación que desarrolla la Diputación en más de un centenar de localidades. Lo hace de forma segura. Salvo excepciones, como el Festival Música Anticua, se procurará que todos los espectáculos sean en exterior y vinculando la cultura a nuestros propios recursos patrimoniales para que lo puedan disfrutar las personas que van al evento. Y poniendo en marcha hasta nueve programas diferentes. Estarán vinculados atractivos turísticos como el Camino de Santiago, que estará presente en dos de estos programas. Las nueve programaciones que se van a desarrollar a lo largo de toda la programación cultural, cabe destacar el Canal de Castilla, el Camino de Santiago, nuestra Villa Romana y muchos otros recursos que nos hacen tan especiales y que nos van a hacer este año disfrutar aún más. Y que vendrá con actividades novedosas. Será un skate room virtual realizado en ocho localidades del Camino de Santiago. También conoceremos cómo suena el órgano Hidraulis. Que tendrá lugar en la Villa Romana de la Olmeda y que será un gran acontecimiento, además de por la reconstrucción del instrumento, pues también por el propio concierto musical en la Villa Romana de la Olmeda. Una programación que se encuentra detallada a la web de la Diputación y en sus redes sociales y que busca llevar la cultura a todos los rincones de la provincia. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de la primera renovación del Palencia Cristo Atlético, la de su capitán, Abel Pascual. Esta mañana hemos estado con él y nos ha contado, nos ha hablado sobre esta ilusionante temporada que viene. Si me tengo que quitar un mes o dos semanas de vacaciones, me las quito. Con esa mentalidad empezaba la mañana Abel Pascual, el capitán del Palencia Cristo Atlético y la primera renovación del club de cara a la próxima temporada. Un poco con incertidumbre al ser una nueva categoría creada, pero con muchísima ilusión. Al final no deja de ser otra categoría nacional, donde yo creo que hemos devuelto a Palencia esa ilusión que durante estos años apenas estaba apareciendo. La segunda de la Real Federación Española de Fútbol, una categoría que impone. Vamos a llevar el nombre de Palencia en el ámbito nacional. Y el capitán cuenta con esa energía para dirigir al grupo, esa es su misión. El cometido será siempre luchar por la camiseta que he visto, el defender el escudo de Palencia por todos los campos a los que vaya, al igual que mis compañeros, y tratar de sacar siempre unos resultados que favorezcan a la ciudad. Y se enorgullece de convertirse en esa pieza indispensable para el equipo. Que el club cuente conmigo, que deposite la confianza que ha depositado en mí, pues siempre va a ser de mi agrado. Ahora es momento de descansar, pero en septiembre empezará la temporada y es el momento de representar a Palencia. Por España y por campos, la verdad que bastante históricos, pues siempre va a ser para mí un gran orgullo. Recoge esta oferta con los brazos abiertos, como el Cristo del Otero. El icono de aquí de la ciudad, y espero también ser yo algún día el icono de este equipo. Un icono que representa la emoción de todos los palentinos. Y seguimos hablando del Palencia-Cristo Atlético, pero en este caso, del formato de competición, no termina de convencerles el grupo que les ha tocado y les hubiera gustado la otra opción. El Palencia-Cristo Atlético jugará en el grupo 1 la próxima temporada. Los equipos de Castilla y León, a excepción de las provincias de Soria y Burgos, han quedado encuadrados con madrileños, asturianos y gallegos. No era la opción preferida de los palentinos. Preferían la cercanía de los cántabros y mantener al Numancia y a los burgaleses. Curiosamente, la votación se impuso por únicamente un voto de los 85 emitidos. Pues la verdad que yo veo un grupo bastante bueno, sobre todo por equipos que hay como el Compostela, el Pontevedra, también equipos bastante míticos de segunda B, como son el Coruso, Navalcarnero, Adarbe. Entonces yo creo que va a ser una liga muy reñida y muy bonita. Además, ya solo con ver los estadios en los que vamos a jugar, como es el Elmántico contra el Salamanca, Pasarón, como he dicho, contra el Pontevedra, pues no te hacen otra cosa que ilusionarte. También se ha conocido el formato de competición. El campeón de liga ascenderá directamente. Del segundo al quinto jugarán el play-off, mezclándose entre grupos para conseguir las cinco plazas restantes. Deberán jugar una semifinal y una final en sede neutral. Los siete siguientes se salvarán y el décimo tercero jugará un play-out para descender a tercera. Habrá, además, cinco descensos directos. La liga comenzará el 5 de septiembre y concluirá el 15 de mayo, para una semana después comenzar a disputarse la fase de ascenso y la eliminatoria de permanencia. Y hasta aquí el tiempo para el deporte. ¿Se han cansado de las lluvias? Pues mañana más precipitaciones en la provincia. Lo vemos. Las precipitaciones continuarán siendo las protagonistas de cara a la jornada de mañana miércoles. En San Salvador de Cantamuda podrían alcanzar máximas de 13 grados y mínimas de 4. Un grado menos alcanzarán en Brañosera, alcanzando los 12 grados de máxima y 3 de mínima. Situación muy similar en Aguilar de Campo, donde se dejará ver el sol de manera tímida. Temperaturas ligeramente más altas en la zona de La Valdavia, alcanzando hasta los 16 grados de máxima en Buenavista. En Saldaña también continuarán las precipitaciones, con 17 grados de máxima y 6 de mínima. En Terra de Campos las lluvias serán algo más ligeras, alcanzando hasta los 18 grados de máxima en Villa Alcázar de Sirga, San Cebrián o Población de Campos. En la zona de La Nava se librarán de las lluvias, dejando máximas de 18 grados en Villada y 19 en Paredes. Llegando a los pueblos del Alpóz de la capital, vemos una situación estable en la que las máximas alcanzarán los 19 grados en Dueñas o Venta de Baños. Hasta los 19 grados llegaremos también en la capital. Torquemada, Baltanas y Maga de Pusuerga podrían tener ligeras precipitaciones a lo largo de la jornada, con máximas de 20 grados. Y en la capital, las nubes permanecerán durante toda la jornada, con máximas de 19 grados y mínimas de 8. De cara a los próximos días, las temperaturas subirán paulatinamente, alcanzando los 23 el jueves, 27 el viernes y hasta los 31 grados el sábado. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa. Conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. Disfruta de un paraíso natural fruto de la acción del agua durante siglos. Disfruta de la Cueva de los Franceses. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. Visita esta joya de la naturaleza de martes a domingo con todas las medidas de seguridad vigentes. No hay tiempo para más, así nos vamos. Regresamos mañana en los horarios habituales. Que pasen buena noche y que sean felices. Adiós. 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 Gracias por ver el video.